La gente tiene que saber que cuando caían las bombas, el 50% de posibilidades de que mataran a una persona menor de 18 años, pues era el 50% y por lo tanto han muerto tantos niños. Hay que decir que hay familias enteras que han desaparecido. Es decir, cuando caía una bomba, el padre, el madre, el abuelo y los niños han desaparecido. Hay un número, no me acuerdo exactamente, pero nos daban unas cifras espeluznantes de familias que han desaparecido por completo. Es decir, 77 familias son las que han desaparecido de Gaza. Y ante estos crímenes que hemos visto, porque algunos nos decía Israel, no, no, es que los niños los utilizan de escudos humanos. Todos vimos las escenas de aquella playa, de aquellos niños que jugaban y corrían y cómo les caían las bombas. Allí, ¿qué escudos humanos? ¿Quién escondía el diarno? Y como eso, las escuelas de las Naciones Unidas. Ante la gran mentira de Israel, el mundo caía, nuestros gobiernos caían, el grupo caía y por lo tanto la sociedad civil nos ponemos otra vez en marcha porque no queremos ser cómplices de estos crímenes. Yo cuando hablo en estos últimos meses, hablo yo creo mucho, en muchos sitios, yo siempre me acuerdo de cuando los nazis quemaban a la gente y los metían en los campos de concentración y la gente normal decía, no, yo no veía, no olía, yo no sabía lo que había detrás de esos muros. Nosotros no queremos ser como esos alemánios. Nosotros queremos decir que sí vemos, que sí sabemos que hemos visto estos crímenes y que nuestros gobiernos son cómplices de estos crímenes. Gracias.